hola qué tal mi nombre es daniel y en este vídeo quería compartir cómo clasificar las termos magnéticas modulares las termos magnéticas que hay en el mercado eléctrico y poder definir cómo se identifica cada una de ellas bueno las térmicas se la se la identifican por las cantidades de polo que tienen cada polo me hace referencia a un cable tanto de entrada como de salida qué quiere decir quiere decir esto que si yo tengo una termomagnética de un polo me dice que por acá ingresa un cable y por acá sale el cable esta termo magnética es de un polo también se la conoce una termo magnética de un módulo esto es un módulo un módulo equivale a un polo para que se pueda entender esta termo magnética que tengo acá dijimos que era de un polo está la que le sigue es una térmica de dos polos porque dos polos porque tiene dos entradas y dos salidas esto termo magnética es de tres porque tienen tres entradas y tienen tres salidas en el caso siguiente es exactamente lo mismo tiene cuatro polos porque tiene cuatro salidas ya habiendo identificado que las térmicas se clasifican por la cantidad de polos ahora vamos a a usar otro lenguaje que se utiliza en este caso es una térmica unipolar en este caso es una térmica bipolar en este caso es una térmica tripolar y en este caso es una térmica tetrapolar aquellas personas que se dedican al área eléctrica o tienen conocimiento de la especialidad la suelen llamar comúnmente que es algo natural llamarla de esta manera a la unipolar la llaman comúnmente unipolar a la de dos polos la llaman monofásica que es igual a decir bipolar a la de tres polos la llaman trifásica a la de cuatro polos la llaman tetrapolar por qué la llaman por qué la llaman en este caso bipolar porque ingresan dos cables los cables por lo general esta llave monofásica se utiliza para tensiones de fases las tensiones de fase están compuesta por una fase y un neutro cómo sería eso que una atención de fase la fase ingresa del lado derecho y el neutro del lado izquierdo es una monofásica por lo general para instalaciones domiciliarias en el caso siguiente es una llave trifásica de tres polos por qué trifásica porque acá ingresan las tres fases las las tres fases que hay en argentina son las tensiones de línea de 3 por 380 donde en una fase 3 por 380 tenemos la fase r s y t o también llamado l1 l2 y l3 en el último caso en el último caso tenemos una termo magnética de cuatro polos esta de cuatro polos comúnmente en el área eléctrica se la llama tetrapolar ¿por qué tetrapolar? porque tiene cuatro entradas y cuatro salidas es lo que venimos mencionando hace rato pero tiene tiene tres entradas que son para fases r s y t y la última es el neutro bien por lo general esta llave se utiliza para alimentador de entrada porque tengo la las tres tensiones de línea más el neutro por lo general para entrada y esta que está acá para máquinas para motores eléctricos trifásicos bien ya ha definido el tema de las termo magnéticas vamos a ver las capacidades las capacidades de las termo magnéticas van en la unipolar vamos a aclarar algo primeramente este 1 que está acá hace referencia a la cantidad de polo o si lo quieren llamar de otra manera al módulo esto que está acá es un módulo esto es un módulo el 1 hace referencia a la cantidad de polo estos valores 5 10 15 20 hace referencia a la capacidad nominal de la termo magnética que viene representado acá como C25 entonces hay termo magnéticas unipolares de 1 por 5 1 por 5 amperes 1 por 10 1 por 15 1 por 25 1 por 20 perdón 1 por 25 1 por 32 2 por 40 2 por 50 2 por 50 esos son los valores que he visto 2 por 60 2 por 63 también en monofásica nuevamente este 2 que está acá hace referencia a la 2 cantidad de polo que tiene es una monofásica tiene 2 polos dice acá que tiene 2 polos este 2 es este 2 que está acá estos números que están acá son la capacidad de la llave y se lo escriben de esta manera cuando yo tengo que escribir una llave en términos eléctrico la escribo de esta manera 2 por 5 si la llave fuese de 5 amperes espero que haya quedado claro este término de escritura en esta llave trifásica en esta llave trifásica que de 3 polos que de 3 polos escribo de la misma manera escribo 3 porque hace referencia a los 3 polos 3 por 5 si la llave fuese de una capacidad de 5 amperes si la llave fuese de una capacidad de 10 amperes escribo perdón si la llave fuese de una capacidad de 10 amperes escribo de esta manera si la llave fuese de una capacidad de 20 escribo de esta si fuese de 25 de esta si fuese de 32 o si fuese de 40 de 50 de 63 hasta de 100 hasta de 80 80 y 100 he visto lo más grande que he visto es de 100 incluso tengo una acá abajo la estoy buscando pero tengo demasiado quilombo no la puedo encontrar pero si hasta de 100 amperes trifásica en zika he visto bueno pasando a la otra termomagnética que es de 4 polos tetrapolar ya vimos existen valores de 4 nuevamente de 4 porque hace referencia a los 4 polos como capacidad que he visto de 10 amperes 4 por 20 4 por 25 4 por 32 4 por 40 4 por 50 4 por 63 4 por 80 y 4 por 100 que es lo más que yo he visto estos mismos valores que yo repetí se repiten en todas las capacidades termomagnéticas o sea que es algo monótono o sea que es cíclico así que se repiten todas las capacidades de las termomagnéticas modulares porque son modulares porque son modulares nuevamente explico porque es un módulo en este caso acá hay un módulo acá tengo dos módulos uno dos acá tengo tres módulos uno dos tres acá tengo cuántos módulos cuatro uno dos tres 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 y cuatro por eso son termomagnéticas como dice acá arriba modulares y qué tiene que ver con los módulos esto tiene que ver esto cuando uno va a comprar un tablero eléctrico alguna ferretería o una casa de electricidad lo primero que te piden es de cuántos módulos quiere el tablero te preguntan por los módulos te preguntan no te preguntan cuántas llaves vas a poner te preguntan de cuántos módulos querés el tablero esa es la pregunta que te hace el vendedor bueno ya terminando este tema de las termomagnéticas modulares que tienen con anclaje o montaje dim no por qué dim porque estas termomagnéticas van montadas en un riel y este riel se llama dim la termomagnética va montada así en este riel y tienen sus trabas hay un vídeo donde explico el funcionamiento de las termomagnéticas y todos los detalles que tienen como las curvas como las normas de fabricación como la corriente máxima de ruptura hay un vídeo si lo pueden mirar mírenlo que está bastante que está bastante bueno como para acoplar a esto y tener un conocimiento un poquito más sólido si hay algo que que me comí por favor escriban y avísenme suscríbanse así podemos seguir haciendo vídeos este es el vídeo de termomagnéticas estas son las cuatro los cuatro tipos de termomagnéticas que hay en el mercado en las partes en lo que es modular ahora hay otra termomagnética que no son modulares son compactos son compactos de carga moldeada es este este es un interruptor para corrientes altas es un telemecánica donde tiene regulación donde sus regulaciones son varias las revoluciones que tiene tiene un texto de prueba donde se puede haber y lo más importante que tiene son bobina de apertura tiene una bobina de tensión cero que yo la puedo desconectar de cualquier punto a este interruptor automático bueno pero esto lo voy a dejar para otro vídeo para hablarlo con más para hablarlo con un poquito más de tiempo y explicar bien esto pero sepan que hay otro tipo de diferenciales perdón, otro tipo de interruptores que son diferentes a los que conocemos en el uso industrial o domiciliar si ustedes se fijan acá este tiene un montaje DIN y este no lo tiene este no tiene nada esto va sujeto con con tornillos pasantes con dos cosas diferentes bueno esto lo vamos a ver en un próximo vídeo bueno este vídeo quedó hasta acá y bueno cortamos acá cualquier duda me escriben y charlamos en el tiempo que tenga le contesto buenos días saludos a todos gracias